Un saludo muy especial para todas ustedes y todos ustedes hermanas y hermanos que nos escuchan a través de esta línea que el Señor ha dispuesto para nosotros con el fin de evangelizar, de llevar su palabra, de comunicarla a todos aquellos que tenemos necesidad de ella porque la palabra de Dios no es una palabra muerta, es una palabra viva que para nosotros es vida y es alimento que nos fortalece, que nos anima, que nos estimula, que nos corrige, que nos exhorta y que nos anuncia la presencia del Dios vivo y verdadero Un saludo muy especial a quienes a través de la internet nos escuchan también todos aquellos que están en este momento en sus casas o en el trabajo aquellos que van manejando en este momento y que han sintonizado no nuestra voz, no nuestra palabra sino la palabra de Dios que resuena en nuestro corazón Vamos a iniciar entonces este momento de reflexión creciendo juntos en nuestra fe católica poniéndonos en las manos de nuestro buen Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Dios Padre misericordioso Tú que has querido llamarnos en esta mañana a escuchar tu palabra Tú que en tu gran misericordia nos has convocado para estar aquí hoy todos nosotros unidos en una sola fe unidos en la invocación a un solo Dios y Padre de todos queremos entregarte nuestras vidas primero queremos elevar nuestra palabra de acción de gracias para ti por todos los bienes que nos concedes por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros abundantemente como viniendo de un Dios que es todo misericordia y todo generosidad queremos entregarte la vida y la situación actual de cada uno de los oyentes que están con nosotros hoy queremos pedirte Señor que tú que conoces cada corazón tú que los has diseñado tú que has estado cerca de ellos no importa si ellos se han alejado de ti que los sigas teniendo cerca de tu corazón que sigas manteniendo los protegidos en la herida del costado de tu hijo Jesús allí donde tu amor permitió que esa lanza abriera ese espacio para que nosotros pecadores nos pudiéramos refugiar te pedimos que nos acompañes y que los frutos espirituales de esta palabra nos ayuden a dar testimonio de la fe que has puesto en nuestro corazón Amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén vamos a continuación hermanas y hermanos a introducir nuestro tema del día de hoy tres semanas atrás cuando iniciábamos este hermoso proyecto con miras a crecer juntos en nuestra fe católica desarrollábamos la esencia de nuestra fe a través precisamente del amor de Dios que se ha derramado en nuestros corazones en la presencia de Jesús con la persona de Jesús y decíamos como Dios nos ama tanto que no nos ha negado nada ni siquiera nos negó a su hijo Jesús y por eso nos lo dio y por eso somos cristianos y por eso podemos invocar a Dios como Padre y por eso hemos recibido un Espíritu Santo que nos ha hecho participar de la presencia de Jesús como su cuerpo como su comunidad como su iglesia hoy precisamente el tema que quiero presentarles es el tema del amor de Dios que se manifiesta también en su iglesia y hago ese énfasis en que la iglesia de la que vengo a hablarles hoy no es la iglesia del Papa Francisco no es la iglesia del Obispo Stica no es la iglesia del Padre Julián no es la iglesia de ningún sacerdote o de ningún Papa a lo largo de la historia ni siquiera es la iglesia de San Pedro ni siquiera es la iglesia de la Virgen María es la iglesia de Dios y es muy importante para nosotros como cristianos, católicos y aún para aquellos que no son católicos y que nos escuchan hoy el reconocer que en el amor de Dios Él decidió fundar una iglesia Él decidió fundar su iglesia y muchos grupos a lo largo de la historia de la iglesia sobre todo en los últimos 500 años cuando desde 1517 Martín Lutero se separó de la iglesia católica y empezó él mismo a construir su propio estilo de iglesia a su imagen y semejanza con las características no de lo que Jesús había establecido sino desde lo que él mismo como líder religioso de alguna manera inclusive líder político pensaba muchos grupos muchas denominaciones que se autoproclaman cristianas han afirmado ser la iglesia de Jesús por más que en la historia misma queda claro cómo han nacido muy posteriormente a la fundación de la iglesia católica por parte de Jesús sobre la cabeza de Pedro es necesario entonces que en medio de tanta confusión y que en medio de tantas propuestas religiosas que se nos ofrecen como una especie hasta de mercado religioso en el que cada uno puede ir fundando su propia religión y cada uno puede ir tomando de la vida cristiana lo que le sirve lo que necesita lo que le conviene es muy importante que nosotros tengamos claro cuál es la iglesia fundada por Jesús pero yo quiero aclarar que este tema de hoy no lo voy a hacer como una manera de atacar o de insultar a aquellas hermanas y hermanos que también se llaman cristianos y que se reconocen como tal y que se basan en la Biblia y que tienen también ellos en su corazón el deseo de amar y de servir al Señor yo lo quiero hacer de una manera cordial de una manera amigable con fraternidad exponiendo eso sí la verdad con mucha claridad y con mucha firmeza pero con caridad porque si algo nos distingue a nosotros como cristianos católicos es el deseo de cumplir el mandamiento de Jesús amar a Dios sobre todas las cosas pero también amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos cómo saber nosotros cuál es la iglesia fundada por Jesús en medio de tantas otras que se autoproclaman fundadas por Jesús cómo saber nosotros católicos cristianos católicos que somos de verdad miembros de la iglesia que Jesús ha fundado vamos a comenzar diciendo primero cómo en el Antiguo Testamento hay una referencia muy constante desde el inicio mismo del Antiguo Testamento en el Génesis pasando por cada uno de los libros que componen el Antiguo Testamento de los 46 libros que componen del Antiguo Testamento una referencia muy clara muy importante acerca de Dios que decidió escoger de entre todos los pueblos de la tierra un pueblo para manifestarse allí para manifestar su presencia en ese pueblo y para que a través de ese pueblo todas las otras naciones de la tierra conocieran que hay un solo Dios que es el Señor de todo esa figura hermosísima maravillosa del Antiguo Testamento es una prefiguración de lo que en el Nuevo Testamento Jesús va a hacer al fundar su nuevo pueblo que es el verdadero pueblo de Dios y en medio de todas las naciones de la tierra en medio de todos los grupos humanos de la tierra Jesús escogió la base en sus apóstoles sobre la cual iba a él a fundar su nuevo pueblo el pueblo de Dios no para que nosotros tuviéramos en exclusividad la presencia de Dios y de Jesús hijo de Dios entre nosotros sino para que a través de nosotros de nuestro testimonio de vida cristiana de nuestra identidad como cristianos católicos en el mundo se conozca que solo hay un Dios y que ese Dios es amor y que ese Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y ese Dios ha querido que sus apóstoles sus discípulos vayan y vayamos a todas las gentes de la tierra a todas las naciones de la tierra para hacerlos sus discípulos como ven la intención de Dios no es limitada no es como los hermanitos testigos de Jehová dicen que solamente hay un grupo de 144 mil que se van a salvar la realidad en la mente y en el corazón de Dios es que él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad algunas personas dicen soy católico pero pienso que estar en cualquier iglesia está bien porque todas las iglesias son iguales y hablan de Dios y por tanto son buenas por eso con tanta facilidad abandonan la iglesia católica van y se bautizan en otros grupos autoproclamados cristianos empiezan a hablar muchas cosas negativas muchas acusaciones muchas palabras hirientes en contra de la iglesia en contra de la santísima virgen María en contra de la eucaristía en contra del papa etc cómo responderle nosotros y cómo tener nosotros claro también que no es lo mismo estar en la iglesia de Jesús a estar en cualquier iglesia cómo saber también entonces cuál es la iglesia verdadera vamos a comenzar esta catequesis que va a ser la primera de tres en la que el tema va a ser precisamente la iglesia verdadera la iglesia de Dios la iglesia de Jesús en la que él va a manifestar y sigue manifestando su amor y su presencia hoy vamos a analizar y a responder a las preguntas cuál es entonces la iglesia que Cristo fundó y la otra pregunta a la que vamos a dar respuesta hoy es da lo mismo estar en cualquier iglesia si todas hablan de Dios según el parecer conveniente y facilista de muchas hermanas y hermanos mientras hablen de Dios entonces está bien da lo mismo estar en cualquier iglesia bueno actualmente según las estadísticas existen más de 36 mil sectas todas ellas autoproclamadas cristianas casi todas ellas sino todas afirmando ser la verdadera iglesia de Jesús todas ellas afirman también tener la verdad porque su fundamento es la Biblia y por tanto dicen que si ellas están afirmadas sobre el fundamento de las sagradas escrituras entonces ellas son la iglesia verdadera y son también las que contienen y las que enseñan la verdad pero llama la atención como por más que cada una de ellas afirma tener la verdad y como cada una de ellas tiene la inspiración del Espíritu Santo para la interpretación de las sagradas escrituras entre ellas entre ellas mismas no se ponen de acuerdo y si es el mismo Santo Espíritu y si es una sola palabra de Dios la pregunta aquí es entonces como entre ellas mismas no se ponen de acuerdo y porque de una secta surgen muchas otras todas ellas con la misma idea de la inspiración del Espíritu Santo y de la certeza de que tienen la verdad pues no puede ser que todas ellas tengan la verdad no todas tienen la razón y no todas pueden ser la iglesia fundada por Jesús porque como vemos en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16 Jesús fundó una sola iglesia y la fundó sobre Pedro el hecho de que haya tantas denominaciones cristianas y el hecho de que haya tanta división entre ellas es un hecho que inclusive va en contra de la intención de Jesús de su deseo como Dios como pastor nuestro como buen pastor que quería la unidad precisamente de todos aquellos que creyeran en él en la oración sacerdotal de Jesús que la encontramos en el Evangelio de San Juan en el capítulo 17 entre los versículos 20 y 23 leemos lo siguiente Jesús le está hablando al Padre le está orando al Padre por sus discípulos y no solamente por los que están con él en ese momento sino que el versículo 20 dice no ruego solo por estos que son los apóstoles sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí para que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí ese texto hermosísimo que tiene tantas connotaciones muy especiales porque el contexto mismo en el que se ofrece esta oración de Jesús es una oración en la que Jesús ya está prácticamente encomendando a sus apóstoles a la acción misericordiosa de su Padre porque Jesús ya está cerca de llegar al fin de su vida pública que termina precisamente con la cruz y con su muerte para poder resucitar y ascender al Padre muestra como el deseo de Jesús es que haya unidad en medio de sus discípulos de quienes creen en él es una figura hermosísima porque Jesús está hablando de la unidad suya como hijo con su Padre y está diciéndole al Padre que así como él con el Padre son uno y así también nosotros todos discípulos seguidores creyentes en él y creyentes de él seamos a la vez uno también San Pablo en el texto hermosísimo de la carta a los Efesios en el capítulo 4 versículos del 4 al 6 dice lo siguiente pues uno solo es el cuerpo y uno solo es el espíritu como una es la esperanza a la que habéis sido llamados un solo señor una sola fe un solo bautismo un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos por todos y en todos uno solo es el cuerpo es imposible que haya una sola cabeza unida a muchos cuerpos eso sería una monstruosidad ni biológicamente sería posible que un organismo un ser viviera de esa manera a cada cuerpo le corresponde una cabeza a cada cuerpo le corresponde una sola cabeza y a cada cabeza le corresponde un solo cuerpo pues nosotros todos hemos sido constituidos cuerpo de Cristo nuestra cabeza es Cristo nosotros somos los miembros de su cuerpo Cristo no puede tener muchos cuerpos porque es una sola cabeza así como es una sola fe es un solo bautismo es un solo Dios y Padre de todos y así como un solo espíritu es el que nos anima así también es muy difícil entonces afirmar que en medio de tantas divisiones de los hermanitos que se autoproclaman cristianos y que se autoproclaman iglesia de Jesús iglesia verdadera fundada por Jesús sean de verdad ellos esa iglesia veamos entonces cuáles son las razones o las opiniones que algunas personas dentro de esos grupos autoproclamados cristianos dan para afirmar que ellos son la iglesia verdadera fundada por Jesús o cuando no tienen ya más argumentos para decir entonces que no interesa si están o no están en la iglesia de Jesús porque mientras hablen de Dios todas las religiones son buenas después vamos a ver por qué estamos convencidos de que la iglesia católica es la iglesia que Jesús fundó y es por tanto la iglesia donde se encuentra la plenitud de los medios de salvación los hermanitos protestantes a los que queremos mucho y por los que pedimos mucho en nuestra iglesia todos los días para poder confundir a aquellos a los que les están hablando todas estas cosas les dicen que el nombre de la iglesia católica no está en la biblia entonces una pregunta muy recurrente de ellos es donde dice en la biblia que es la iglesia católica la que fundó Jesús donde dice iglesia católica entonces ellos están esperando encontrar en español la palabra católica sin entender que la biblia no fue escrita ni en español ni en inglés ni en chino ni en francés ni en portugués etcétera sino que el nuevo testamento se escribió en griego y entonces en griego si aparece la palabra católica y lo vamos a estudiar más adelantito pero ellos quieren ya en sus biblias o en las nuestras encontrar la palabra católico otro argumento en relación con este truco de los nombres es cuando dicen que el nombre de ellos si está en la biblia iglesias como la luz del mundo por ejemplo dicen busquen ustedes en la biblia y van a encontrar que allí dice luz del mundo pues ahí Jesús está hablando de nosotros como su iglesia es la idea muy muy recurrente y muy falsificada también que tienen ellos para afirmar que ellos son la iglesia fundada por Jesús finalmente dicen también algunos otros hermanitos que son la iglesia de Jesús porque ellos se identifican como cristianos y entonces los hechos de los apóstoles en el capítulo 11 versículo 26 habla de ellos porque en Antioquía a los seguidores de Jesús los llamaron cristianos y como ellos son cristianos entonces dicen ese pasaje de los hechos de los apóstoles habla de nosotros imagínense que llega a su casa una persona que ustedes no conocen y les dice buenas tardes mi nombre es Pepe Aguilar yo soy Pepe Aguilar y vengo a pedirles a ustedes una donación para un concierto que voy a dar aquí en el pueblo donde ustedes viven como yo soy Pepe Aguilar entonces yo necesito que ustedes me den tres mil dólares para poder hacer el concierto en su pueblo por el solo nombre de Pepe Aguilar ustedes creerían que ese es el artista que de verdad va a dar un concierto allí en su pueblo o en su ciudad y ustedes soltarían esos tres mil dólares sería bastante absurdo y bastante ingenuo que por el hecho de que alguien se nos presente con un nombre nosotros creamos que ese nombre es el que le da el suficiente respaldo para aceptar lo que esta persona está afirmando no tiene sentido poner nuestra fe solamente en la afirmación muchas veces infundada de quienes por el solo nombre afirman decirse la iglesia de Jesús algunas otras sectas otros grupos religiosos que se autoproclaman cristianos ponen como fundamento de su verdad religiosa lo bonito que sienten cuando hacen oración o cuando están con sus cantos o con sus danzas o con sus alabanzas y entonces dicen que en la iglesia católica no se siente bonito y que por tanto no puede ser la iglesia de Jesús otra afirmación muy absurda y muy poco creíble porque ser cristiano no es sentir bonito hablar con Dios no es sentir bonito seguir a Jesús no siempre implica sentir bien Jesús mismo nos dice en el evangelio también de San Marcos en el capítulo 8 versículo 34 el que quiera seguirme niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame no habla Jesús de pasarla bien ni de bailar bonito ni de sentir bonito la cruz no es una señal de sentir bonito y agradable Jesús en la cruz no estaba como de vacaciones estaba sufriendo estaba siendo torturado estaba siendo asesinado la oración de Jesús en la cruz no fue una oración en la que sintió bonito al contrario se sintió abandonado Dios mío Dios mío por qué me has abandonado de la misma manera como orando en el monte de los olivos igual no sentía bonito sabía lo que se venía para él el dolor el sacrificio el sufrimiento la tortura las burlas los insultos la ingratitud de la gente y Jesús no sentía bonito por eso le decía al Padre si es posible aparta de mí este cáliz de amargura pero no se haga mi voluntad sino la tuya como ven Jesús no estaba sintiendo bonito ser cristiano no significa sentir bonito saber que Dios escucha nuestra oración no significa que precisamente es cuando sentimos bonito cuando Dios ha escuchado nuestra oración y finalmente otra idea que los hermanitos protestantes que quieren confundir sobre todo a los católicos que están muy poco formados en su fe les hablan de ellos como iglesia de Jesús dicen ellos que la iglesia en realidad no es visible sino que es solamente espiritual y que todos nosotros en tanto aceptemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador ya estamos entonces haciendo parte de la iglesia de Jesús porque las iglesias no salvan que el que salva es Jesús lo cual es totalmente cierto pero que no hay necesidad de estar en la iglesia de Jesús sino que mientras nosotros reconozcamos a Jesús como nuestro Salvador ya la hicimos con esa idea las sectas actuales repiten una idea original de Martín Lutero que para poder sacar a los católicos de la iglesia en ese siglo XVI usaba precisamente el mismo argumento pero en realidad no es tan fácil como dicen ellos que podamos entender la iglesia de esa manera porque la iglesia es a la vez invisible y espiritual así como también es visible porque está fundada sobre nosotros que somos seres humanos visibles materiales la iglesia es al mismo tiempo visible e invisible humana y divina espiritual y corporal por eso Jesús decía a sus apóstoles cuando los envió a evangelizar día dos en dos quien a vosotros escucha a mí me escucha quien a ustedes lo rechaza a mí me rechaza quien me rechaza a mí rechaza al que me ha enviado Jesús está hablando de esta manera particularmente al grupo de sus apóstoles de sus discípulos a los que va a mandar evangelizar no está diciendo eso de todos los que hablan en su nombre no está diciendo a todos los que salen a hacer milagros en su nombre sino a los que él mismo ha mandado para que evangelicen también en la primera carta de san pablo a los corintios en el capítulo 12 versículo 13 nos está diciendo san pablo porque en un solo cuerpo hemos sido bautizados para no formar más que un cuerpo judíos y griegos esclavos y libres y todos hemos bebido de un solo espíritu como ven allí se habla de la figura material física visible tangible palpable se podría decir de un cuerpo de tal manera hermanas y hermanos que no nos dejemos confundir para que nuestra fe no se ponga en riesgo y para que todos estos hermanitos protestantes los hermanitos separados cuando se acercan allí a la puerta de su casa o cuando llegan a hablarles en el trabajo al interior de sus mismas familias no vayan a lograr confundirlos porque no es de esa manera como jesús pensó en su presencia mística y espiritual en el mundo después de su ascensión sino que él quiso fundar una iglesia por eso fue que llamó a doce y sobre esos doce fundó una sola iglesia no fundó muchas iglesias fundó una sola iglesia y es por eso que para meditar un poco en eso que acabo de decir y en el texto maravilloso del evangelio de mateo en el capítulo 16 a partir del versículo 16 en adelante vamos a escuchar una canción en la que se nos pone de manifiesto con voces muy especiales con voces de niños esa verdad de fe de que jesús fundó su iglesia la iglesia de jesús sobre el fundamento de pedro y de los demás apóstoles tú eres Pedro y sobre esta piedra te edificaré te edificaré te edificaré mi iglesia bendito el que viene en nombre del Señor 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 y el poder de la muerte no la podrá destruir y el poder de la muerte no la podrá destruir bendito el que viene en nombre del Señor bendito el que viene bendito el que viene en nombre del Señor bendito el que viene bendito el que viene en nombre del Señor bendito el que viene en nombre del Señor bendito el que viene En nombre del Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor, bendito el que viene. En nombre del Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor. Tú que te consagrás, a la Virgen María, imprime en tus besos, el sello de este peñal. Bendito el que viene, en nombre del Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor. Bendito el que viene, en nombre del Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor. Esto hermosísimo que nos ofrecen estos niños con esa voz preciosa y que se encuentra en la Sagrada Escritura, tanto de nosotros, como católicos, como de los hermanitos protestantes, y que es una sola verdad. En el versículo 18, después de que Pedro ha confesado a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, le dice Jesús, yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Y en ese momento, Jesús le cambia el nombre a Pedro, porque él no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Y el versículo 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Esta afirmación de Jesús, esta dignidad de Jesús, no se la da a ningún otro de los discípulos, ni a los discípulos en conjunto, sino sólo a Pedro, que es precisamente el que viene a convertirse en su vicario, en su representante en la tierra. Y tras él, por la sucesión apostólica, a cada uno de los pontífices de los papas, en esa línea ininterrumpida en la historia, como vamos a ver si Dios quiere más adelante también, que hasta el momento va con el Papa Francisco. Vamos a volver nuevamente al tema que nos ocupa el día de hoy, que es el tema de cuál es la iglesia verdadera, y cómo poder nosotros identificar las características de esa iglesia verdadera, y cómo poder nosotros responder a quienes nos dicen que da lo mismo estar en cualquier iglesia, porque si hablan de Dios, todas las iglesias son buenas, todas las iglesias son permitidas. Nosotros, los cristianos católicos, no con soberbia y no con orgullo, no con una falsa sensación de que ya estamos salvados, nos reconocemos parte de la iglesia fundada por Jesús, porque hay tres fundamentos para nosotros como cristianos católicos, de que de verdad la iglesia en la que nosotros estamos es la iglesia de Jesús. Y hablo de que no lo hacemos con orgullo, ni con la percepción de que estamos salvados, con la presunción de la salvación, porque el hecho de estar nosotros en la iglesia de Jesús, por el contrario, nos hace tener mucha más responsabilidad y mucho más compromiso en nuestra vida de fe, para actuar conforme a esa dignidad de hacer parte del cuerpo de Cristo. Las tres bases o los tres fundamentos en los que nosotros podemos afirmar nuestra certeza de hacer parte de la iglesia fundada por Jesús, la encontramos primero en la Biblia. Vamos a analizar unos textos bíblicos muy valiosos y muy importantes, que lamentablemente han sido muy mal interpretados por nuestros hermanitos protestantes, desde Martín Lutero en 1517, o sea, hace exactamente 500 años, para cada uno ir fundando su propia iglesia, porque han cambiado pues el contexto de esos textos bíblicos y los han usado para su propio beneficio. En el estudio bíblico suele haber una frase muy importante, que no se puede perder de vista, y es que un texto sin contexto es un pretexto. Y cuando nosotros tomamos de manera desarticulada un texto de la Biblia y lo usamos sin relacionarlo con los otros textos que le dan sentido y sin la ayuda del magisterio de la iglesia, que es la que nos permite leer la palabra de Dios, desde lo que el Espíritu Santo ha inspirado, es muy fácil caer en los errores. La segunda base o la segunda fuente que nos da a nosotros la certeza de que la iglesia católica era la iglesia fundada por Jesús, es la historia. Puede que hermanitos y hermanitas a lo largo de toda la historia de la iglesia, desde 1517 para acá, hayan tergiversado o cambiado los textos bíblicos a su voluntad, a su antojo, y los hayan utilizado pues muy mal. Pero es imposible reescribir la historia. Lo que la historia cuenta ya no se puede cambiar, ¿cierto? Y ustedes, si tienen la suficiente diligencia, el suficiente interés, pueden empezar a leer muchos libros de historia de la iglesia, tanto de autores católicos como no católicos, o creyentes o ateos, para encontrar que la historia respalda lo que la iglesia católica dice. La única iglesia que viene desde los tiempos de Jesús y de los apóstoles es la iglesia católica. Y eso no se puede negar, no se puede reescribir la historia, no se puede negar lo que en la historia está. Y la iglesia ha reconocido que a lo largo de esos ya cerca de 2.000 años ha habido muchas situaciones aún difíciles y escandalosas de líderes de la iglesia al interior de ella que no son para nada dignos de alabanza y de orgullo. Pero la iglesia no ha buscado esconder esos pasajes oscuros como la Inquisición, como las cruzadas, el más reciente aquí en Estados Unidos, el de abuso sexual y acoso sexual de parte de sacerdotes y de religiosos a niños y adolescentes. En la historia, aún esos pasajes oscuros de nuestra iglesia están claros. Y la iglesia no ha buscado como que se borre de los libros de historia, no los han eliminado de Wikipedia o de ninguna de las otras fuentes de consulta que existen a nivel universal, sino que están allí. Entonces, la historia da un testimonio muy importante de cuál es la iglesia fundada por Jesús, de cuál es la verdadera iglesia, la iglesia católica. Y finalmente, el tercer argumento, la tercera idea, la tercera base que nosotros podemos usar como una manera de comprobar que nosotros somos la iglesia fundada por Jesús, es la sucesión apostólica. Esta acción que nosotros encontramos ya desde que Jesús le dice a Pedro allí en el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Da cuenta de la intención de Jesús de poner ese poder en manos de una sola persona, pero como Jesús sabe muy bien que nosotros somos mortales porque Él mismo experimentó la muerte y vino a rescatarnos a nosotros del poder del pecado y de la muerte, por eso es que encomienda después, a través de la acción del Espíritu Santo, que ese poder se transmita de una persona a otra, legítimamente escogida y constituida por la acción misma del Espíritu Santo, como lo vamos a ver más adelante en el libro de los Hechos de los Apóstoles, a través de la imposición de manos. No cualquiera puede atribuirse la facultad, la dignidad de ser un enviado del Señor, no cualquiera es escogido, sino solamente el que Dios quiere, por eso Jesús llamó a los que quiso, nos dice el libro sagrado, y de la misma manera nosotros que sacrificamos la posibilidad de tener una esposa, de tener una familia, de tener nuestros propios hijos, de tener una profesión diferente a esta, la del ministerio de la palabra y de la presencia eucarística de Jesús en nuestra iglesia, hemos sido escogidos por Dios, no por ser los más santos, no por ser los mejores, pero Dios nos ha escogido a nosotros, y en el caso particular de los apóstoles, que son los que tienen la sucesión apostólica, de igual manera, ellos no se han escogido a ellos mismos, y ellos no han montado su propia iglesia. Dios los ha llamado, los ha escogido, y a través de la imposición de las manos, el Señor les ha comunicado la gracia del Espíritu Santo, para que tengan ellos también la sucesión apostólica. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan una feliz semana.